En un año en que la pandemia ha alterado nuestras vidas y lo ocupa todo, no podemos olvidarnos del medio ambiente. Tenemos que proteger y conservar la biodiversidad del planeta porque nuestra existencia depende de ello y no nos queda mucho tiempo. El corredor biológico mundial es nuestra esperanza. Podemos y debemos proteger y conservar la naturaleza para los seres humanos y para todas las especies de fauna y flora con la que la compartimos. Las Islas Canarias son nuestra reserva de la biosfera, tienen un gran valor ecológico marino, terrestre y geológico. Su localización geográfica singular las convierte, además, en el kilómetro cero del corredor mundial de los océanos. Protejamos nuestro patrimonio ecológico canario y protejamos nuestro planeta, por nosotros y por las futuras generaciones.